Los perros cariñosos son bonitos por naturaleza y es que no hay nada más tierno que tener a tu lado un fiel y dulce mejor amigo que pida caricias y atenciones. En esta lista de Experto Animal te mostramos los 10 perros más cariñosos que existen, pero recuerda que eso siempre será en función de la educación y la personalidad concreta del perro. El Golden Retriever no es sólo un perro hermoso de pelaje dorado, se trata sin duda de uno de los perros más cariñosos, pacientes y agradables en su trato. Su aspecto es dulce y su personalidad relajada y tranquila, siempre dispuesto a seguirte y ofrecerte su amor eterno. El Labrador Retriever es sin duda uno de los perros más cariñosos que existen, indicado precisamente para convivir con niños y adultos. Reacciona maravillosamente al refuerzo positivo y es que esta raza es muy fácil de adiestrar y educar. El Bulldog inglés suele enamorar a muchas personas una vez se le conoce, se trata de un perro muy tranquilo y afectuoso, siempre dispuesto a demostrarte su cariño y amor intenso. Es ideal para cualquier tipo de familias, incluyendo niños o personas mayores, ya que el ritmo de paseo que suele llevar es lento y perezoso. Su trato es excelente con otras mascotas y no necesitará excesivos paseos o practicar ejercicio físico. El Dalmata no sólo es un perro elegante, popular y activo, se trata también de un perro cariñoso que disfruta al sentirse rodeado de afecto y personas que le quieren. Se trata de un perro que fue utilizado durante siglos como símbolo de estatus entre la realeza, es ideal para deportistas y gente activa. Si eres de los que disfruta educando a un perro y enseñándoles órdenes de adiestramiento, el Dash Hunt o Dekel es ideal para ti. Es algo cabezota por lo que deberás tener paciencia en su adiestramiento y tomártelo de forma muy positiva. También conocido como perro salchicha, este pequeño perro es muy cariñoso con los niños, son realmente mimosos y les encanta seguirte allá donde vayas. El perro pastor alemán, a pesar de tener un tamaño considerable, es un perro muy popular en los hogares de todo el mundo por su facilidad en el adiestramiento, lealtad y obediencia en su día a día. Bien educado es un perro capaz de ofrecer cariño incondicional, cuidado de los niños y vigilancia de tu piso o casa. El Carlino, también llamado Pug, es un perro entusiasta, fiel, simpático y realmente muy cariñoso. Le encanta pasear contigo, ir de compras e incluso a los sitios más remotos. Es un fiel amigo al que le encanta que le rasquen la barriga y le dediquen horas enteras de cariño. Su aspecto gracioso y su carácter social por naturaleza te harán amar a esta maravillosa raza. No es uno de los perros más populares por casualidad. El Yorkshire Terrier es un perro muy alegre y dinámico, adecuado para todo tipo de familias. Es importante educarle bien para que no se convierta en un experto ladrador, pero por lo demás disfrutaremos de un perro muy faldero, cariñoso y algo caprichoso. Algo inquieto, el boxer, puede sorprender al encontrarse en esta lista, pero quienes hayan tenido uno sabrán que sin duda es una de las razas más divertidas y cariñosas que existen. Si decides adoptar un boxer disfrutarás por muchos años de un eterno cachorro, siempre dispuesto a jugar y a la muerte del rostro con afecto. En cualquier refugio o perrera encontraros una gran cantidad de animales abandonados que esperan con ansia poder dormir en una cama calentita junto a alguien que les quiera. Acercándote a cualquier centro de acogida de animales podrás descubrir muchos perfiles y caracteres distintos que no siempre están asociados a una raza determinada, sino la personalidad del propio perro. Si te ha gustado este vídeo dale al like, comparte con quien tú quieras y suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.